San Lorenzo es grande por su historia La información del martes 9 de mayo en el Mundo de San Lorenzo Dirigidos por Insúa ayer empataron 0 a 0 ante Defensa y Justicia Un encuentro del ciclón fue superior pero no tuvo efectividad para poder llevarse la victoria Y convirtió a Usain en la figura del partido El plantel se volvió a entrenar mañana en Ciudad Deportiva a partir de las 10 de la mañana G.I. quedó desafectado ya de lo que es San Lorenzo para ir a la selección Para disputar lo que será el Mundial Sub-20 en este país El futsal femenino hoy jugará 19-30 ante River en el Pando Y lo propio también lo hará masculino finalizado una vez el primer encuentro Ante 17 de agosto 21 y 20 A su vez también el básquet tendrá su tercer juego en la Serie Antatera Para quedar en primera en la Liga Nacional La Serie va 2-0 a favor de San Lorenzo Y hoy jugarán en el Polideportivo Cerruti en Córdoba No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal de La Cicloneta Para mantenerte a tanto sobre la información que pasa en San Lorenzo No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal de La Cicloneta No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal de La Cicloneta